hola ya está aquí listo y empaquetado un móvil colgante de feng shui de libélula es la típica bola de feng shui de cristal biselado que normalmente la colgan con un simple cordel pero aquí le da un toque creativo y a la vez que quede bonito que es imitando una libélula con sus alas de libélula hechas con una técnica especial y también podéis encontrarlo en alas de mariposa con diferentes colores visitando mi web handfantasy.com lo podéis encontrar como veis es ideal para regalar empaquetado con la explicación del uso de las bolas de cristal biselado feng shui con sus cuentas de colores y cristales de swarovski y bueno espero que os haya gustado hasta pronto